A diario, esforzados trabajadores del mar surcan los océanos en busca de un bien preciado, la pesca. Los productos de la pesca son un recurso natural que la sociedad aprecia, pero que también debemos esforzarnos en conservar para futuras generaciones. Decenas de especies son capturadas para formar parte de la dieta humana. Sin embargo, muchas veces, una parte de lo que se captura se devuelve muerto al mar. Se trata de especies para las que no se tiene cuota, individuos de talla pequeña o especies de escaso valor comercial. Es lo que se conoce como descartes. Por ello, hasta hace poco tiempo, estos descartes se devolvían al mar, no se cuantificaban y así no eran considerados en la regulación de las pesquerías. Con la nueva política común de pesca, las flotas pesqueras están obligadas a contabilizar y retener a bordo todas las capturas de especies reguladas por cuota. Las especies no sujetas a cuota y los individuos dañados o rotos se pueden seguir devolviendo al mar. Por el contrario, toda la captura de especies sujetas a cuota, incluidas las de rápida degradación, debe ser trasladada a puerto. Lo mismo ocurre con los ejemplares de tallas inferiores a las reglamentarias. Los descartes, además de representar una pérdida en el valor económico de las capturas, también pueden provocar severos cambios en el ecosistema y en la estructura global de las redes tróficas de especies marinas, pudiendo influir en el agotamiento de las poblaciones marinas. El descarte de individuos juveniles de las especies objetivo afectará a la reproducción de dichas especies. Este hecho, junto a la eliminación de otras especies no comerciales pero con alto valor ecológico, puede desestructurar estos frágiles ecosistemas y poner en peligro su sostenibilidad. La legislación europea promueve la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento de una dinámica poblacional sostenible de las especies capturadas. El objetivo del proyecto LifeRise Seas es demostrar que un escenario sostenible es posible en las pesquerías de la Unión Europea. Para ello, se pretenden poner en práctica soluciones innovadoras que ayuden a reducir y gestionar los descartes pesqueros. Mediante la implementación a bordo de la tecnología iObserver, se persigue automatizar el proceso de recogida de datos sobre especies y tamaños capturados. La información de la captura será transmitida de forma segura, confidencial y en tiempo real a un centro de análisis en tierra, donde mediante complejos modelos matemáticos que analizan las condiciones espaciotemporales de las diferentes áreas de pesca, se elaborarán mapas de referencia con la cantidad de pescado en kilogramos que se captura en cada área. Este análisis permitirá llevar a cabo una pesca más selectiva, reduciendo el gasto de combustible y el tiempo de procesado de las capturas a bordo. Asimismo, fomentará políticas más eficaces que garanticen la sostenibilidad de los recursos y el mayor rendimiento de pesca. El proyecto ICIS pretende también adaptar los buques para transportar toda la captura hasta tierra, así como incrementar su aprovechamiento una vez en puerto. De esta forma, mientras las especies comerciales se desembarcarán de la manera habitual en la lonja para proceder a su subasta, el resto de la captura será transportada al punto de procesado integral y de valorización de descartes, donde se le dará un uso alternativo con cierto valor añadido. Por un lado, para las especies que no interese vender en lonja por distintos motivos, se buscará su valorización mediante la elaboración de productos para el consumo humano. Por otro lado, los individuos que por razones legales no se puedan destinar a consumo humano serán procesados con el fin de obtener otros productos de interés para diferentes sectores comerciales. Un uso eficiente de los avances tecnológicos debe servir para demostrar que un escenario sostenible es posible, tanto en el plano socioeconómico como en el plano medioambiental. El proyecto AISIS busca incrementar la eficiencia en la pesca de arrastre. Sin duda, la reducción de las capturas de especies no deseadas y de individuos pequeños permitirá mantener bien estructuradas las frágiles comunidades marinas. La pesca es una actividad que el ser humano realiza desde hace miles de años. Debemos, por tanto, mantenerla para futuras generaciones, evitando la sobreexplotación y el uso irresponsable de los recursos marinos. Las nuevas herramientas y tecnologías de las que disponemos y, sobre todo, la colaboración de todos los implicados en esta actividad garantizarán su futuro. Gracias por ver el video.